Bueno, aprovechando, trato de organizar una agenda para complementar un poco las actividades en Gualeguaychú, por supuesto, y naturalmente en Paraná, donde está principalmente la sede del gobierno de la provincia, así que en particular paso mucho tiempo allá, pero trato siempre de tener una agenda local. Y bueno, en el día de ayer, en el Instituto Sede Sapientae de nuestra ciudad, di una charla sobre la coparticipación federal de impuestos y la coparticipación provincial, y también sobre las potestades tributarias, tanto nacionales, provinciales, como municipales. Realmente es un ámbito propicio para debatir uno de los temas centrales que tienen que ver con el funcionamiento del Estado y el desarrollo y el progreso equitativo en todo el territorio nacional. Y la verdad que, bueno, es dedicada especialmente a estudiantes de carreras afines a las ciencias económicas, lo que sin dudas me entusiasma, porque genera un ámbito lindo de intercambio de ideas, de análisis de situación, de proyección, de cuáles son los principales desafíos. Surgen temas de actualidad, por supuesto, pero también temas centrales, como es un nuevo debate del régimen de coparticipación federal, que está pendiente desde la reforma constitucional del 94. Todavía no seguimos rigiendo por la ley del año 1988, la 23.548, por citar algunos de los temas. Así que realmente es un ámbito muy lindo y una actividad que particularmente me entusiasma. Y por supuesto también, como digo, eso fue anoche, última hora, y la enlazo y la coordino con otras actividades. Hoy tenemos aquí la apertura de dos licitaciones por parte del gobierno de la provincia, que vamos a acompañar al intendente Martín Piaggio y a los funcionarios provinciales, en estas dos licitaciones muy importantes, una destinada para una obra del polo educativo, de nuestra ciudad, allá en la zona del frigorífico, del ex frigorífico, y otra, bueno, aquí cerca, lo que es la casa de Fray Mocho, que también es una licitación muy importante. Esto que tiene que ver con el presupuesto es muy importante, sobre todo ahora que está en boga esto de que no va a venir el fondo sojero. Creo que ahí la gente se empezó a interesar un poco con lo que tienen que ver los presupuestos y la coparticipación. Sí, bueno, efectivamente, ayer uno de los temas que surgió en la charla con los estudiantes fue precisamente el aspecto tributario de lo que es el fondo solidario, que se conoce, como bien decís, como el fondo de la soja, y que donde pudimos charlar más allá de las cuestiones en sí, desde el punto de vista político y los problemas que trae aparejado para las provincias y los municipios en la no remisión de este fondo, más allá de eso lo que charlamos fue también la cuestión técnica de dejar en claro que lo que son los derechos de importación-exportación, que se conocen como los derechos aduaneros, son un recurso que la Nación tiene consagrada por la Constitución Nacional, y así como fue una facultad en el 2008 de distribuirlos para las provincias y los municipios, ahora, dentro del ejercicio de esa facultad, el Gobierno Nacional ha dispuesto cesar con esa distribución, ¿no es cierto? Más allá, o sea, lo hacen en la órbita de su facultad, más allá de que, sin lugar a dudas, es un impacto muy importante, sobre todo en materia de obra de infraestructura para los municipios y las provincias. Mañana también vas a participar de esta actividad que va a desarrollar el Observatorio de Seguridad Vial. Bueno, efectivamente, Andrés, mañana ya es en Paraná. Bueno, termino aquí las actividades y las licitaciones y ya me vuelvo a Paraná. En este sentido es la Asamblea Provincial de Seguridad Vial, va a participar la Ministra del Gobierno, Rosario Romero, y va a participar el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Pérez, por supuesto el Jefe de Policía de Provincia, Gustavo Maslein, y va a ser una actividad donde vamos a convocar a todos los municipios, a todas las instituciones vinculadas a la seguridad vial. Es una actividad que se hace cada 3 o 4 meses, donde analizamos las estadísticas, donde analizamos y coordinamos acciones de control, de prevención, se abordan temas que venimos implementando en la provincia, como es el tema del colcero en rutas, como es el tema de los vitrenes, se analizan distintas situaciones que se van presentando, y nos permite armonizar en conjunto con los municipios una política pública en materia de prevención de seguridad vial, que es algo que el gobernador Gustavo Bordet nos ha encomendado de manera permanente, así que en ese sentido, mañana va a ser muy auspiciosa, va a ser en lo que es la Escuela de Policía de Provincia, en el salón central que tiene la escuela, y van a participar los 78, están convocados los 78 municipios que tiene nuestra provincia. La Escuela de Policía de Provincia